...de la corporación municipal, deciros que se está grabando. En primer lugar, antes de empezar, desearle una pronta recuperación a José Antonio Santos, el trinito alcalde, que está confinado en casa por cuestiones de COVID. Así que vamos a empezar hoy día 14 de febrero, por lo que nos lo tiene urgente, dar la palabra al señor secretario. Vista la situación y alarma social que se ha generado a partir de la llegada al puerto de Sevilla con la intención de ser depositados en el depósito de seguridad enero de residuos industriales procedentes de Montenegro, visto que el depósito de seguridad instalado en este término municipal se proyectó originariamente para dar cabida a residuos industriales procedentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dando respuesta a las necesidades industriales de la Comunidad Autónoma. Visto que con esa vocación autonómica se concedió en su día la autorización de utilidad pública o de interés social que permitió la instalación en suelo no urbanizable del denominado Complejo Medio Ambiental Andalucía. Visto que, como su nombre indicaba, se pretendía la creación de unas instalaciones que permitiesen afrontar la problemática del depósito de residuos industriales generados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que contribuyera al mejor y mayor desarrollo comunitario. Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le son conferidas, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a la Ejercitísima Declaración Provincial para que preste la asistencia jurídica de la que disponga para asesorar a este ayuntamiento en la consecución del cierre responsable del periodo de vida. Segundo, solicitar a la Ejercitísima Declaración Provincial que se elabore un informe jurídico que razone sobre la viabilidad y positividad de la retirada de la declaración de utilidad pública o de interés social que posibilitó la instalación y, en su caso, del cauce procedimental que necesitara tal actuación. Muy bien, muchas gracias. Y como es asunto de propuesta de Alcaldía, me van a permitir que sea yo el que la explique y no la aporta a los municipales. Creo que ha quedado claro y meridiano, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos, de que esta instalación ya no puede seguir siendo lo que hasta ahora ha sido, que hay que terminar, que hay que ponerle fecha, que hay que hacerlo de manera responsable. Y que como ha quedado claro y meridiano también en mis declaraciones a distintos medios de comunicación, esta Alcaldía iba a hacer todo lo posible para que así fuera con las herramientas legales a su alcanza. Y como ha quedado también meridianamente claro, la presidenta de la Diputación nos acompañó el día de la manifestación y dijo que estaba al lado de este ayuntamiento, al lado de este alcalde, al lado del pueblo de Nerva para hacerlo así. Y hoy, que esto es una cuestión que podía hacerlo yo desde la Alcaldía o la Junta de Gobierno, pedir que nos apoyen, quiero que sea partícipe todos los plenos de la Corporación Municipal, porque creo que es así, queda muchísimo, o debe de quedar muchísimo más claro, que estamos evidentemente en un camino que no tiene retorno, que no hay marcha atrás, y que es la decisión que creo que mayoritariamente apoya el pueblo de Nerva y que tenemos que buscar entre todos ese cierre de responsabilidad. Tenemos en el ayuntamiento los recursos que tenemos, los recursos técnicos municipales, que por cierto, creo que lo hacen bastante bien, pero entiendo que esto es un asunto que tiene que ascender más allá de estos servicios técnicos municipales y que sea la Diputación con sus servicios jurídicos o con quien entienda que tiene que operar en este tema el que nos haga evidentemente o que nos preste el apoyo necesario para conseguir este fin. Y este fin no es otro de que esa instalación es tan solo rústico como una declaración de utilidad pública e interés social, que no dio este ayuntamiento, aunque todo el mundo dice que se dio por unanimidad, pero por unanimidad lo que se hizo fue facilitar que se diera, pero en aquellos entonces el organismo que daba las declaraciones de utilidad pública, y lo es así, también fue la Junta de Andalucía en su día, con lo que era la CEPOTU, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Por lo tanto, es lo primero que hay que ir haciendo de este ayuntamiento, aunque no tengamos las competencias para cerrarlo, pero sí instar evidentemente a tener todas las herramientas jurídicas a nuestra mano para poder, desde luego, forzar a que así sea. Yo es lo que propongo hoy al Pleno. Me gustaría de verdad que esto saliera por unanimidad, porque creo que ya no queda nada más que ir cerrando esa instalación de manera responsable. Y le voy a explicar una vez más a todo el pueblo de Nerva, aunque creo que ya lo sabe por mis declaraciones, qué significa responsable. Responsable significa que esa instalación ya no puede seguir metiendo residuos, que hay que buscar una solución al pueblo de Nerva, una compensación histórica por lo que se lleva soportado ahí, y una ayuda, desde luego, para todos esos trabajadores, que tiene que ser un plan de empleo, que tiene que ser algo que se arbitre desde los sindicatos, desde la Junta y desde este ayuntamiento, para que los trabajadores no vean peligrar su futuro laboral. Esa es la propuesta de la alcaldía, y me gustaría que fuera apoyada por unanimidad. A partir de ahora, si la portavoz de Adelante Nerva quiere intervenir, tiene el turno de palabra. Sí, hola, buenos días. Me parece muy bien que se haya aclarado la postura desde el PSOE de Nerva en cuanto a lo que entiende o por lo que interpreta lo que es un cierre responsable del vertedero, porque creo que es un concepto que se tenía que haber definido en el documento que se ha juntado en la convocatoria del Pleno Extraordinario, porque creo que es lo que realmente, por lo que estamos batallando, por lo que estamos luchando, por lo que queremos, al fin y al cabo es el objetivo común que tenemos todos los colectivos que estamos trabajando de manera conjunta, y me parece bien que haya empezado de esa manera. De hecho, yo era una de las preguntas que tenía a notar, porque creo que es importante que eso se aclare. De paso, yo igualmente voy a aclarar lo que es también, para Adelante Nerva Izquierda Unida, lo que es un cierre responsable, porque ahora mismo esos dos términos están muy de moda, cierre responsable. Y la cuestión aquí se trata de que todos hablemos bajo un mismo lenguaje y bajo términos comunes, pero con conceptos comunes. Entonces, creo que también debemos aclararlo desde nuestra parte. Y yo empiezo claramente diciendo que siempre nos hemos reiterado la postura, la seguimos manteniendo, y que siempre hemos pedido un cierre inmediato de las instalaciones. Para nosotros un cierre responsable implica cierre inmediato, que no vuelvan a entrar más camiones con residuos desde Montenegro o desde otra ubicación cualquiera, que tenemos que asegurar, como bien has dicho, los puestos de trabajo de las personas que están empleadas en ese vertedero. Tiene que haber un plan de empleo que los albergue. Por otro lado, es muy interesante y necesario una restauración del entorno y, por supuesto, un seguimiento y un control exhaustivo de lo que queda ahí, porque eso no es una casa que se cierra la puerta y ya hasta que no vuelva a entrar ya no me acuerdo de ella. Entonces, tiene que haber un seguimiento y un control exhaustivo. Y, por supuesto, la compensación que se merece el pueblo de Nerva por todo lo que lleva su frío durante todos estos 25 años de vertedero que llevamos aguantado. Entonces, para Izquierda Unida es importante que se quede claro que para nosotros el cierre responsable supone todos esos puntos. Y, de hecho, son cosas que se han tratado en la comisión, porque hoy en día el Pleno Extraordinario lo que lleva a Pleno es un punto que, aunque sea una iniciativa del Ayuntamiento, porque es quien tiene de la alcaldía, porque es quien tiene las competencias, pero es algo que se ha tratado en la comisión, porque ahí es donde estamos trabajando de manera conjunta y todo el mundo aportando aquello que pueda aportar y aquello que pueda hacer. Y me parece que es bueno e interesante que esto se sepa, que hay una comisión ahí trabajando de fondo con muchos colectivos, partidos políticos, asociaciones sociales, en fin, todo el mundo a una. Y nada, simplemente recargar esos puntos. Gracias. Tiene la palabra el portador del Grupo Popular. Voy a intentar ser breve. Desde el Partido Popular vamos a apoyar la propuesta de alcaldía de hoy. La vamos a apoyar, pero evidentemente quiero dejar clara la postura de este grupo y quiero dejarle claro a los vecinos de Nerva algunas cosas. Quiero dejarle claro a los vecinos de Nerva que hace dos años llega, concretamente en noviembre de 2019, llega una propuesta del vertedero, de la empresa que gestiona el vertedero, llega una propuesta al ayuntamiento de Nerva solicitando un informe de compatibilidad urbanística. Informe de compatibilidad urbanística que necesitaba para la autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de las instalaciones. Entonces, cuando esa propuesta llega al ayuntamiento de Nerva, el alcalde, el mismo que hoy solicita un informe a la diputación provincial y el mismo que hoy pide apoyo a los partidos políticos para darle una patada al balón hacia adelante, para no llegar a ningún sitio, porque lo de hoy no vale para nada, ni vamos a llegarle a ningún sitio con esto. Pues el mismo, evidentemente, autoriza el informe de compatibilidad urbanística, le da la ampliación, el permiso de ampliación del ayuntamiento de Nerva se lo da a la empresa que gestiona el vertedero y la empresa que gestiona el vertedero evidentemente inicia su trabajo. En la Junta de Andalucía. Es decir, que en aquel momento el alcalde no llama a los partidos políticos. El alcalde de Nerva no pide ningún informe, porque podría haber pedido, por lo menos haberse molestado en pedir un informe como hizo Domingo Domínguez en su momento, aunque no me lo ha valido para nada. Pero el alcalde no hace nada. El alcalde lo único que hace es dar el visto bueno del ayuntamiento de Nerva, sabiendo, sabiendo como lo sabemos todos, que ese vertedero está prácticamente lleno. Que los residuos no peligrosos están colmatados. Y eso lo sabe el alcalde igual que lo sabemos nosotros. Pero aún así, el alcalde de Nerva da el permiso, el ok, el visto bueno del ayuntamiento de Nerva a las piezas. Y con ese permiso, y TESA se va a la Junta de Andalucía, porque si no hay permiso del ayuntamiento, se paraliza. ¿Qué ha cambiado desde hace dos años a hoy? Pues muy fácil. Ha cambiado que el PSOE de Nerva ha querido hacer política con el Nerva. El PSOE de Nerva ha querido jugar a controlar el sí y el no. Porque evidentemente se acercan las andaluzas y el año que viene hay municipales también. Y el vertedero, pues, no le ha gustado. El vertedero no le gusta que el PSOE, el que siempre le ha apoyado, ahora juega el sí y el no. Yo te apoyo, pero de cara al pueblo, pues, voy a presentar un grupo, una alternativa con mis futuros candidatos para las elecciones municipales, que todos lo sabemos, compañeros de partido del alcalde, cerrato y delicado, con esas dos personas las vamos a presentar en una alternativa. Y ahora van a decir que no quieren el vertedero de Nerva. Ahora, después de haber tumbado en su momento la comisión de seguimiento del vertedero como hizo Cerrado. Después de haberse la cargado con Domingo Domingo. Ahora van a decir que no queremos el vertedero. Ditesa se molesta. Ditesa comienza a pagar de otra forma, no con la celeridad y la prontitud que lo hacía antes, porque evidentemente Ditesa a este juego no le gusta. Ditesa quiere que el PSOE lo siga apoyando como siempre. Y este juego del sí y el no a Ditesa no lo hace. Y Ditesa empieza a retrasar los pagos. ¿Qué pasa? Que el alcalde se mueve. Evidentemente porque ya no le entra el dinero del vertedero como le entraba antes. Y ahora el alcalde se suma también al juego de sus dos compañeros de partido. y hoy asistimos a un capítulo más de esta farsa de esta obra teatral. Hoy le vamos a pedir un permiso, le vamos a pedir asesoría a diputación y lo llevamos a pleno. Cuando evidentemente esto no hay por qué llevarla a pleno, pero él tiene que hacer algo de cara a ti. Como no puede hacer lo que tiene que hacer, revocar el informe de compatibilidad urbanística que es lo que debería de hacer, pero como evidentemente no se atreve a hacer eso, porque si se atreve a hacer eso se acaba la ampliación, se acaba el proyecto. Como eso no lo puede hacer porque no le dejan hacerlo, eso es evidentemente empezando por ahí, aunque tiene facultad para hacerlo, porque un informe de compatibilidad urbanística es un acto administrativo e igual que se concede se puede revocar, ojo, con argumentos y el Ayuntamiento de Nerva tiene argumentos para hacerlo. Tiene argumentos porque como he dicho antes, ese vertedero está prácticamente cortado y ese vertedero no aguanta los nueve años más del proyecto de distesa. No los aguanta y lo sabemos todos. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Nerva tiene argumentos, capacidad y potestad para revocar el informe de compatibilidad urbanística, el permiso a la ampliación que dio el alcalde a José. Tiene argumentos, pero eso el alcalde no lo va a hacer. ¿Y qué ha hecho? Pues hoy ha montado otro numerito, otro numerito para darle otra patada al balón y aparentar de cara al pueblo de que está haciendo algo. No, señor, no se confunda, señor vecino. El alcalde lo que ha hecho es pedirle asesoría a la Diputación Provincial y pedirle un informe que Dios sabe cuándo se resolverá el informe y lo que pondrá la Diputación en dicho informe para decir que está haciendo algo. Medidas efectivas, ninguna. Ninguna. No hay ninguna. Aún así, señor alcalde, aún así, el Partido Popular va a votar a favor hoy, evidentemente. pero le vuelvo a repetir, esto es otro capítulo más de la farsa que ustedes han montado. Se acercan las andaluzas, se acercan las municipales y Ditesa se ha molestado porque, evidentemente, Ditesa no le ha gustado el juego del sí y el no que ustedes han organizado. Muy bien, muchas gracias. Pues, como está claro cuál es la postura de cada uno, estamos todos de acuerdo, vamos a pasar a la votación. Entiendo que es por unanimidad el portavoz de Izquierda Unida. Sí, sí, claro. Vale, del Partido Popular. ¿Estamos? Bien, pues, sale a favor con los dos votos de Izquierda Unida, dos votos del Partido Popular y los siete votos del Grupo Socialista de Nerva. Voy a terminar porque voy a hacer el uso de la última palabra. Esto lo he pasado por el pleno. Lo que usted ha rogado al Ayuntamiento de Nerva es que yo cometa una ilegalidad y también lo voy a estudiar. Lo digo para el señor del Partido Popular porque lo que no se puede instar a que este Ayuntamiento cuando dice se atreve y no se atreve esto es una administración pública. No hay ninguna ilegalidad. Nos hemos asesorado e igual que lo hemos un segundo propósito de refuerzo. Yo le rogaría al portavoz del Partido Popular para no cortarle la conexión que no interrumpa más porque ya no tiene más turno de palabra. ¿De acuerdo? Respeta usted. Usted no respeta nada si ya lo sabemos. Si usted se le dio la opción de ponerse al lado de los ciudadanos de Nerva y usted lo que está haciendo es volver a insultar a los ciudadanos de este pueblo diciendo que todo aquel que esté en esta plataforma es un numerito político y en esta plataforma usted cree que independiente usted cree que independiente Nerva es un numerito político usted cree que adelante Nerva lo hace para ayudar a la socialista y a dos personas que usted ha tenido la osadía de nombrar a uno por el apodo y a otro por lo que es en el en su nombre usted le está quitando también el derecho a la gente de poder participar en política usted le está diciendo a ecologistas en acción que está montando un numerito usted le está diciendo a los antiguos antivertederos que están montando un numerito político es que usted es el único que dice la verdad es que es usted el único que o se hace lo que usted dice o no vale nada no hombre súmese usted otra vez súmese usted otra vez a el al consenso o otra vez no súmese usted al consenso y participe en esa comisión hombre y verá usted que aquí no hay ningún tipo de numerito que no es cierto que no es cierto que si yo le quito la compatibilidad urbanística que es un acto reglado porque no le dice usted a su consejera a ver si le echa a usted cuenta que lo cierre que ella es la que tiene las herramientas que hasta el propio delegado hasta el propio delegado de medio ambiente ha creado la postura de la presidenta de la diputación diciéndole que por qué se mete si eso es competencia de la junta de Andalucía si la propia consejera y el propio presidente de la junta han salido absolutamente desnortados y despistados porque le han metido la alcachofa sin saber qué decir uno no han dicho de verdad ni desde cuándo tema funcionando y están diciendo que van a abogar de cierre responsable y su partido porque usted parece que no es de ningún partido pero usted representa aquí al Partido Popular está diciendo que porque se dan un vaso clausurado hace 11 años resulta que está diciendo está diciendo que eso es el cierre del vertedero quién engaña a quién quién engaña a quién por lo tanto usted lo único que tiene que hacer es o de verdad hacer un partido diciendo una cosa y usted diciendo la contraria o desde luego el único que está engañando a los ciudadanos de este pueblo es usted y ya le digo que no haga usted más ruego y le rogaría que retirara el que hizo no haga usted más ruego pidiéndole una carta que eso es instar a que cometa un delito por lo tanto le rogaría que se uniera al consenso y a la razón señor Lozano que ya está bien que el otro día el único que faltó a esa manifestación fue usted lo demás estuvimos así que le vuelvo a repetir súmese estamos todos en el mismo barco la gente de Nerva está toda por el cierre por lo tanto déjese ya usted de hacer el numerito de acusar con el dedo al ayuntamiento porque aquí el único que mantiene abierto esa instalación es la Junta de Andalucía que gobierna al Partido Popular hemos terminado el pleno